Llegué al DOC Hostile Guardian has been deployed You got a loadout drop inbound Deca yo, allá a la playa Vamos rápido, bótese Si quieres yo cojo mi loadout y se lo doy Si, si, dale Dale, dale El oscuro Hostile mosquito is online Listo, ahora coja estos Tu papá Ya cuidé la suya, si? Si ya tengo todo Cuidado plata, cuidado plata Es peddere, es pedde hue , que la cague Es pedde hue one que la cague know un escudo putting my lock Program is here Espérenme a ver si yo voy para allá. ¿Por qué me siento tan pesado? Está bien, está listo. Sigamos subiendo. No, marica. No, marica. Hostile counter, UAV overhead. Se despega ahí, güey. El top, ¿por dónde se metió? En el techo. ¿Dónde está? Por el techo. ¿Listo? ¿Los mares acá? Por acá hay unos mares. Espérenme a su, espérenme a su. Ay, quina perra, me caí. Esta arma es una chimba, güey. Eso es bueno, güey. Oh. Enemy dropping. Me volví a caer, coño. No. 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 Llega en el techo ¿Te lo bajaron? No, 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 ¿Dónde está usted? Pero en cómo subió esto ya Ah, se bota Tratame a subir, Marca, Marquelo Marquelo que le va a caer, por acá Yo no maté Ya murió Falta velocidad esta arma Me cayeron, me cayeron, me cayeron ¿Dónde, dónde? Acá Ahí sale, ahí sale, Marquelo, coge Y ya ¿Qué pasa? No me cagó No me cagó No me cagó No me cagó Me cagó No me cagó En ningún tipo Más ojo eso es el techo no, no puedo subirme soy puta y y por eso lo ven en el puta y 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